yeah tomorrow country tomorrow country? yes I don't know aqui estamos segundo piso vamos al tercero que llegamos ya aqui estamos ya en el trabajo ya me cansamos tenemos que ir bastante avanzado toda esta parte que miren aca por alla, todo esto todo esto aca esta hecho el tap esta es lo bueno que nosotros trabajamos asi parte que vamos haciendo la terminamos la completamos de una vez nos falta una una orilla por aqui que no es mucho esta orillita aqui todo esta por ahi no es tanto asi que bailamos muchas ganas para terminarlo dejando todo al 100 todo esto esta todo esto esta queda bonito el trabajo gracias gracias a todos los integrantes del grupo que tenemos que todos le echan ganas al trabajo y todos saben lo que estamos haciendo aqui tenemos la varilla una parte que tenemos otros otros cuantos rollos perdón yo se que la gente les quiere ver diferentes contenidos de mis videos a mi me gusta grabar de mi trabajo lo que yo hago lo que me gusta hacer pero de vez en cuando siempre pongo videos diferentes videos de paseo videos de familia de cumpleaños de fiestas y todos los que están suscritos a mi canal se les agradece gracias por seguirme gracias por ver mis videos espero que poco a poco el numero de suscriptores aumente pero no listo vamos a empezar y seguimos trabajando después del estamos ahorita después del trey ha empezado esta vez le doy vuelta a cerrar la cama y este quinito hasta la varilla el trabajo de la varilla está terminado para provocar la parte vamos a hablar con todos vamos a terminar hoy para estar con tres esta mañana vamos a empezar a ver vamos a empezar vamos a empezar buenos días a todos las seis de la mañana estamos empezando el día a esta hora ya que ahora he hecho en cemento ya solo nos falta vamos a ahorrar bien y 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